Soy un rico tallarín Soy un rico tallarín Me muevo por aquí Me muevo por acá Salsa Y mayonesa Y ahora te toca a ti Esto es De Leva Y a Fondo Y hoy tenemos Oigan, ¿y por qué él tiene taza y yo no? Porque yo pedí que me lave Pues yo soy bravo, señor ¿Y mi taza? ¿Yo soy bravo? No, quiero taza Ah, porque vos rompiste, ¿cierto? Si bien le dieron, le rompió Pero ¿qué tiene taza? Por si acaso, vea, tiene mi nombre ¿Qué fue mi taza? Bueno, no importa Hoy tenemos un Otro programa Tenemos un Otro programa Y queremos saludar Sí, del Bajos Con Suerte Sí, no, no Bueno, sí somos unos Bajos Con Suerte Esta vez en Ingobernables En el de Leva y a Fondo Porque recuerden que estamos de Leva Y en el fondo todos somos buenos Y queremos dar la bienvenida A nuestra invitada del día de hoy Sí, sin antes Primero recordarles a todos Que gracias por sus suscripciones Gracias por su apoyo Con eso pagamos El colegio de nuestras hijas Y Además Queremos agradecer a toda la gente Que se une al podcast Porque esto es podcast Y tienen hasta septiembre Para Inscribirse Suscribirse a nuestro A nuestro canal Porque en septiembre Empiezan las clases Y no tenemos Ya toca pagar La matrícula Y ya están atrasados Así que si ya no suscribieron Hasta ahorita Ya me fregaron con la matrícula Suscríbanse A nuestro canal Y gobernarse Muchísimas gracias A todos los que ya lo han hecho Y arrancamos Con De Leva y a Fondo Arrancamos Hoy tenemos Una invitada Que ha hecho de todo O sea Parece Sí, sí Parece O sea, pero más tiempo Que Rodrigo Borja Durante su presidencia O sea, porque ha estado En todos lados Y Hoy por hoy Es parlamentaria andina Exactamente Así que vamos a dar la bienvenida A Se presente ella misma Se presente ella misma Como siempre Venga, venga, por favor Pase, pase Por favor, venga al fondo Muchas gracias Hola, ¿cómo estás? Te presento, Gato Hola Chobuki para servirte ¿Cómo estás? Toma asiento, por favor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, oye Con los efectos de la vacuna Así que ¿Y a cuál te pusieron? Serán buenitos Hace dos días ¿Cuál? ¿Cuál me pusieron? La Pfizer ¿Y qué efectos te dieron? A ver Es que yo ya tengo la Sinovac Entonces no me he podido ir a Europa Ha llegado un millón de vacunas O sea que Un continente enorme Pero si te pusieron hace dos días Uno puede ya calcular Más o menos tu edad Sí, por supuesto Claro Y sin miedo a decirlo Espérate, hace dos días Espérate, si el sábado fue 43 Esta fue la semana 39 Ajá Yo te iba a decir Fue la semana de los treintones Los que estamos todavía por ahí Sin un problema Así que Nosotros la semana pasada Pero no te saltaste la fila No, no Yo hice la fila Les puedo enseñar Sí Eso dice mucho de ti, verás Les puedo enseñar Que no He esperado pacientemente Incluso mis padres Que son médicos Y que les correspondía Hace mucho tiempo Y se demoraron en ellos Esperaron como se debían Estoy de acuerdo con vos Bienvenida Gracias ¿Te dio o no te dio COVID? No lo sé Estuvimos El trancaso Estuvimos tanto en la calle Porque nosotros estuvimos Encerrados un mes solamente Digo, estuvimos Con las chicas De mi equipo Y al mes Un día Estuvimos entregando Kits humanitarios Estuvimos encerrados con chicas De mi equipo Porque hay una diferencia O con chicos O sea, a lo mejor Hay un combo chévere No, no Bueno, sí estuve con un combo chévere Gracias a ellos El confinamiento A todos nos pegó De manera distinta Porque hay una diferencia Entre encerrada y encerrona Y encerrón, claro Eso es otra cosa Eso es más bonito Que lo que nos obligara Y los apagones Que ya van a volver ¿Cierto? Qué bueno Yo estoy feliz Los apagones Están pensando Que van a volver Yo estoy feliz Porque yo sí quiero Que mis hijas aprendan Lo que uno vivió Los racionales La hora de sexto Levantarse a las 5 de la mañana No, por Dios Sí, por favor Aquel que vivió a la hora de sexto Y te decían Porque uno iba caminando Al colegio Anda nomás Sí, mamá Claro, en las tinieblas 5 de la mañana De ser el colegio Bueno Pero todo bien Todo bien Ustedes ya estamos vacunados Bien Sí, nosotros somos chinos Sí, somos chinos Por eso no podemos ir a Europa Yo que tenía planeado Sí se puede Puedes ir a España Pero Europa se acaba En España está reconocido Además que la Sinovac Es una muy buena vacuna Gracias Pero Europa se acaba En los Pirineos Claro, España y Portugal No es Europa Sí es, sí es Vamos No, Portugal sí Bueno, digamos que sí Libero, América Sí, en todo caso Cruzamos el charro Vamos a hacerte algunas preguntas Tenemos aquí Algunas preguntas de Aleva Y otras de fondo Entonces vamos Comenzando Con las básicas Y después hacemos Con las fáciles Y después tenemos que hacer Un trend de TikTok ¿No? Sí, sí, sí No, no, yo no Yo no ¿Cómo? No, yo estoy para Yo no estoy para eso No, 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 no, no Pero tú eres más tiktokera Que el Guillo A ver, yo te cuento Yo sentía una vergüenza Yo soy muy tímida en el fondo La gente piensa que yo soy Avesada, brava Yo soy muy tímida Y bailo espantosamente feo Pero evidentemente Cuando estábamos en el confinamiento Y con esta tristeza Y con esta cuestión Yo creo que sirvió un poco Para bajar las tensiones Para liberar la tensión Y me atreví a ser el primero Y me fue tan bien Que no paré O sea, Guillermo Lazo También haría lo mismo ¿Quién es mejor tiktokero? Tú o Guillermo A ver, escucha El presidente se atrevió Contra su, creo que Contra su voluntad Un poco también Para mostrar ese lado humano La gente tiende Como a mezclar todo Es cierto que a veces Es mal timing Para postear ciertas cosas Que pueden sonar relajadas O incluso hasta No sé cómo decirlo Banales Por la situación del país Pero Bien, tomemos con humor No hay que tomarse todo Tan en serio No, sí, pero a mí No, no, de acuerdo Pero a mí sí me parece Que es chistoso Que siempre hablamos de gente Hablamos del lado humano Hay espacios Siempre del lado humano A ver, cuando me refiero Al lado humano Es que los políticos Siempre los tienen En el lado oscuro Bueno, no es que el lado oscuro Son públicos, ¿no? Sí Y tienen ciertas responsabilidades Pero, evidentemente Sí, por las responsabilidades Y a veces por las situaciones conflictivas Se lo tiende a estigmatizar Y al final del día Con errores y aciertos Los políticos Y quienes hacemos carrera política Es una profesión Somos seres más Sí, son estos conceptos Como que las guapas No van al baño O otros Otros respecto al tinte Y los hombres También tienen sus mitos Respecto al tamaño Y algunas cosas más Así que, por favor Por si acaso El tamaño promedio De un pene erecto Es de 10 centímetros Cualquier cosa superior Eso sí Oye, dice que El de los ecuatorianos Está bien requeado Pero gracias Esmeralda No, gracias Esmeralda No sube, no sube Gracias Esmeralda El chota No sube Gracias Gracias No sube el promedio Y yo ¿Sabes que nos mandaron A hacer una taza Para el invitado Para el invitado Como, y yo Esta discriminación ¿A qué se debe? Horrible, no Sí, es que no lloraste Está frío el café Vamos Y no tomas café ¿Qué lloraste? ¿Por qué estás tomando? A ver Vamos, comencemos Nombre completo, por favor Cristina Eugenia Eugenia Reyes Hidalgo ¿Por qué Cristina? ¿Y por qué Eugenia? Cristina por mi madre Eugenia por mi abuela Mi madre intentaba agradar A todo el mundo ¿Con abuela paterna? Mi abuela paterna Hizo esas combinaciones Con la suegrita Eugenia Pero Eugenia Eugenia es nombre mayor Tiene personalidad ¿Pero te sientes Eugenia A veces o no? Sí, sí Con personalidad Mi abuela tenía Estás medio Eugenio Hoy día Cristina Uy, la abuelita Tenía un carácter Esa mujer Levantaba el teléfono Y dominaba el mundo Es increíble O sea, hay días Que te entro la Eugenia Muchos días Me entra la Eugenia Muchos días O sea, cuando te enojas ¿Cómo eres? ¿Gritas? Un poco ¿Has llegado a pegarle a alguien Así con un buen malotazo? Sí En defensa propia Por supuesto ¿En serio? ¿Qué te han hecho? A ver, si uno ve las estadísticas Ya ha aumentado Siete de cada diez mujeres En este país Ha tenido algún tipo de violencia Y no he sido la excepción Gracias a Dios Por mi formación Por conocimiento De los derechos que tenemos Y demás Yo no he permitido Que eso llegue a más Y por supuesto que me he defendido Yo también Bien, esa es la forma ¿Cachetazo? O puñete Bien, amado Puyo cerrado Bien, vivo cerrado Directo al no Edad Fue en defensa propia Treinta y nueve años ¿De qué? Ya mismo cumplo ¿Fecha de nacimiento? Cuatro décadas El veintiséis de agosto El ochenta y uno A veces es agosto Ve Igual que nuestras hijas ¿Que sus hijas? Bien Que eras dos Que eras dos Que la Milena Y que la Mila ¿Sabes qué? Ese día Nació Julio Cortázar Nació la madre Teresa Nació Thalía Que la sabes completa Cristina Eugenia Milena y tu hija Mira esas estrellas ¿Qué tal? ¿Qué signo eres? Virgo ¿Y te importa? ¿Que me importa qué? ¿Te importa que seas Virgo? ¿Cómo lees el horóscopo? ¿Soy un clásico Virgo? No No soy tan Tampoco es que me disgusta Pero Cuando alguien me quiera hablar de eso ¿Pero cómo es un Virgo clásico? Supuestamente gente Muy esquematizada Y ordenada Y yo no creo que sea así Si soy organizada En algunas cosas Pero también soy muy suelta Y Y también muy relajada En otros aspectos Así que no creería Que soy el El típico Virgo O sea No eres como el Virgo Dicen que No Profesión Soy abogada Y comunicadora ¿Qué estudiaste primero? Estudié Derecho Hice un máster En Acción Política En España Por una beca que gané Y comunicación Hecho toda mi vida Pero ¿No estudiaste comunicación? Estudié Yo parece lo de la novela Estudié cuatro semestres En la San Marino No En la Universidad de Loja Tuve que dejar la carrera Por unas cuestiones He intentado retomarla Innumerables veces He hecho muchos cursos De actualización Pero ya Hagamos una cosa ¿Tú crees para alimentar Y mueves gente? Hagamos una cosa Un dos por uno En un honoris causa Yo no quiero volver a estudiar Pero si el perrito Yo quiero un doctorado Yo quiero que me vean Que me vean entrándome ¿Con quién tienes la entrevista? Con el doctorcito Mira, yo sé que la práctica Hace el maestro Y además que la comunicación Sí necesita una base teórica Pero también Lo que estamos haciendo En ese momento Te forma Y ya tenemos esa experiencia Creo que también Por esto de la ley de comunicación Acuérdate que no podía Sin el título y tal Algunas universidades Te hicieron ahí Un combo Acorde a la experiencia Años de trabajo Y demás Yo no he podido hacerlo Sinceramente Oye, pero Si al Carlitos Vera Y al Dieguito Oqueno Les regalaron el título Pues a nosotros también ¿Por qué no? Yo dice que les regalaron el título Pues sabías Aquí con la novedad Yo lo que sé Que uno lo vacunaron Lo vacunaron Aquí con la novedad Que antes de Cuando se está acabando La dictadura Pues a ciertos periodistas Les dieron el título Les dieron título Yo no he sabido De lo del Eso necesitamos un dictador Que nos regale títulos ¿Es eso? Yo no ¿Por qué mi cuerpo Cambia? Eso sí que me he sabido Pero al final del día Bueno, ellos tienen todo el derecho También tener su espacio De opinión Como ustedes Como nosotros Sí, de hecho Eso es lo que nosotros Cuestionamos La única cosa que cuestionamos De esta cuestión De la profesionalización De la comunicación Es que la comunicación Es de todos Al final del día Es un derecho Es un derecho humano La libertad de expresión La libertad del acceso A la información Y yo sé que hay Y la responsabilidad Con lo que decimos Mira, eso La responsabilidad Y los códigos éticos También Que no solamente Por ser profesional En el periodismo Dejes de utilizarlos También creo que los ciudadanos Que ahora tenemos acceso A un teléfono Y a escribir lo que queramos Y ya sabemos Lo que escribió alguna gente Bueno, escribimos Un saludo a todos Escribimos hermoso Y con un conocimiento Un saludo también A todos los A todos que son mejores deportistas Que los que nos están Representando Nos están puteando Nos están puteando aquí abajo No Pero paguen Pero paguen Putenlos Pero paguen Putenlos Con eso Pongan en el top chat Eh Eso Y puten lo que quieran Es más Si ustedes ponen unos dolaritos Leemos sus puteadas primero Ahí está Bueno Nivel de educación entonces Master Sí Hablando de Master of the Universe ¿Viste tú la película Master of the Universe Con Rolf Donfrance? O sea He-Man Nunca viste He-Man Con el Drago Con el Drago Cuando era chiquita He-Man Pero no viste la película Con gente Yo tampoco En el 87 había una película Recibimos Sí con Rolf Donfrance ¿Cómo es que Rolf Donfrance? Que fue de Drago Que el Drago de Por el poder de Grayskull No Eso ya tengo el poder Inche ¿Qué equipo? Barcelona ¿Ves? Ahí está ¿Ves? Y sí No, no, no Está bien Está bien que seas de persona Pero los de la liga Los de persona Sí Inchequivo Asco Claro ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas? ¡Barselon! ¡Barselon! Es que uno lo dice con alegría Uno lo dice con alegría Con orgullo Y también debo decir Que si tuviera que elegir un equipo El Independiente del Valle Me encanta Me gusta Es tu segundo equipo Es mi segundo equipo El Inti está Es Inche Usted es el Independiente Ahí viene justo la siguiente pregunta El Deportivo Quito ¿Qué número de equipo está en tu lista? Si el Independiente del Valle Es tu segundo equipo El Deportivo Quito Es tu equipo número No sé El 12 ¿Qué es el Deportivo Quito? No falta decir Oye Por favor Por favor El Deportivo Quito vive en nuestros corazones Es su real y su eterno Estado Civil Ingobernable Ingobernable Póngale con imagen del programa No, no Soltera Soltera ¿Pero de cédula soltera? Soltera de cédula ¿No estuviste a punto de una unión libre de esas que ya se legalizan? Echa de un compromiso Algunas veces Pero no No ha llegado al punto de firmar De registrar Ese tipo de cosas O sea Es que tú dices Mamita me voy a vivir con alguien Miau ¿No? Bueno Mi madre es muy conservadora Como lo era mi abuela también Te toca mentir Y yo tuve Tengo un compañero de cuarto Caramba No Por supuesto que yo también tuve mis conflictos Porque tuve una educación religiosa Pero por favor La vida va avanzando Somos seres libres Que podemos tomar nuestras decisiones Y ya estamos adultos Ya estamos grandecitos O sea Pero si ya has tenido relaciones de conflicto En el sentido de ¿Quién se llama la referee? No No Para nada Tu referee ha sido siempre tu referee Yo he sido siempre una mujer independiente Siempre he tenido mi sitio para vivir Siempre Siempre No un cargado Estado Civil con referee propio Con referee propio Entonces no hay cargas familiares Este no No hay cargas familiares Por el momento Perros Perros Tengo un perrijastro Eso sirve Perrijastro Perrijastro Es el perro de tu novio Sí, exactamente Y como las madres lo abandonaron Pues yo lo he adoptado Es mi perrijastro ¿Cómo se llama el perrijastro? Se llama Peludo ¿Y qué raza es? Es un Westy Es bello Es bello Un Westy Yo solo conozco a The Buff Writer ¿Algún apodo? No sé cuál sería el apodo Dele En tu casa ¿Del colegio? Mi mami me dice Imagínate La grandota Chiqui Chiqui ¿Pero quién es el alto De tu familia? Mi papá Mi madre es muy alta Sí Sí, sí Es muy alta Porque en verdad Que es para promedio Además de cuando eres altísima Sí, un metro ochenta Es bien alto ¿Y tú? Es bien alto Yo soy metro ochenta Sin zapatos Claro Y de ley te pusieron a jugar básquet En el colegio No, me probaron en básquet Boli, tenis No servía Tiesísima No servía para nada Cheerleader Nada De cambiando los focos del coliseo Ahí sí Ahí sí ¿Comida preferida? Me gustan los ceviches ¿Qué más? Arroz, carne, menestres y patacones Qué rico Caramba ¿El seco lleva papa? El seco sí ¿Por qué no? Un aplauso Un aplauso Coma como le dé la gana Exacto Coma como le dé la gana Lo mismo que si el encebollado Con chifle O con pan O con canguil Coma como le dé la gana Lo que usted se lleve a la boca Es su problema Excepto a usted Que le dicen encebollado sin cebolla Y se enoja No me enojé Eso es sopa de pescado No Bueno, eso sí Un poco raro de cebolla Para eso pídase una sopa de pescado Pero si quiere pedir Exacto Vamos Ahora sí vamos con las preguntas O locro yo me lo pido sin aguacate A mí me gusta harta papa Harto queso Pero yo no quiero Yo en el aguacate Yo te doy el aguacate Chao Con el aguacate Muchas gracias Hasta luego Vamos Chao Vamos ahora sí con las preguntas De fondo Todo es mejor con aguacate Todo Todo es mejor con aguacate A mí me gusta el guacamole Dame el número a tu mamita El aguacate Dame el número a tu mamita Pero O sea El aguacate sin partido No te gusta Mi mamá te va a hacer No yo soy bien educadito Buenas tardes señora Señora como es tu mami Cristina Cristinita buenas noches Les quiero saludar Que pasó Que pasó en la educación Que no le gusta el aguacate Que pasó joven aguacate Vamos a hacer algo Para que le guste Vamos con las preguntas De fondo Te arrepientes Te arrepientes de haber renunciado A tu candidatura A la presidencia No Me dolió Sí Feo pero Me dolió Sí Y no tanto Por una aspiración personal Porque yo sé Que si la vida es larga Y que si Dios nos da La posibilidad De seguir batallando Las cosas van a llegar Sino básicamente Por la ausencia De la voz femenina Y de las causas femeninas Aunque luego Los candidatos La introdujeron Por suerte En sus propuestas Pero básicamente Tampoco así Sí tampoco Pero luego Lo mencionaron Luego faltó el liderazgo Luego faltó la representatividad Faltó la voz de las mujeres En el debate político presidencial Y ahora mucho más En estos tiempos Mucho más Es necesario Más que nunca No sin mujeres Un país que le da la espalda A las mujeres Un país que está condenado Al abismo Al fracaso Y este país todavía A pesar de que hay Algunas medidas Algunas reformas Que se han hecho En las distintas leyes Todavía atravesamos Pues Realmente Escenarios de desigualdad De discriminación Muy muy serio De violencia ¿Cómo te lo dijeron? O sea Pero dices Me dolió ¿Quién te lo dijo? No, no Ya no vas No es que ya no vas Yo sabía Que la construcción De una candidatura Toma su tiempo El escenario político En ese momento Con COVID encima Con la tragedia Que estaba viviendo el país Además que a nivel económico También la situación Se puso bastante turbulenta No llegaban los préstamos El presidente Moreno Veía el programa de cocina Estaba dormido No se enteraba Lo que pasaba Pero más el chef Teníamos otra Repartiendo hospitales Haciendo de las suyas Ahí en temas de corrupción Pero no ha pasado nada Con eso Ni va a pasar Bueno La vida es larga Espera A otros Los hemos visto también Porque tú Porque tú te pusiste A denunciarlo Es precisamente eso En la asamblea Por supuesto Y esto ha llegado A instancias legales Pero los autores Intelectuales Han sido blindados Claro No es que pasa Con el debido respeto Voy a tomar un tema Muy turro Pero aquí sí puedo decir Yo sí dije Cuando pasó esta tragedia Con Efraín Ruález El día que pasó Yo dije Vas a ver Que le van a coger A un man O a algunos manes Alias Ni sé cuánto Ya culpables del disparo Y ahí quedó Y es verdad Porque nunca se llega A los autores Realmente Sí Y luego también Hay varios eslabones En la cadena Porque se supone Que desde la cárcel Se dio la orden Entonces alguien llegó A la cárcel a pedir Y en fin Son cosas terribles A lo que quiero llegar Es que después de que El abogado Nebot Anunció que él no iba Siendo él el candidato Del partido Durante mucho tiempo Por lo menos así se pensaba Así se anunciaba Tú eras la figura siguiente Para la opinión pública Sí Por la mujer joven Y lo agradezco Por la confianza Y estábamos decididos A construir equipo A trabajar Hubo muy poquito tiempo Sinceramente Para la construcción De esta candidatura Y luego También hubo la posibilidad En un momento Sí Porque tenía mucha gente Que me apoyaba Pero había también Un gran temor Yo sé que el electorado Se comportó de tal manera Que demostró que quería Algo nuevo De allí candidaturas Que de la nada Llegaron a porcentajes Del 16 o el 20% Con un discurso innovador No ganó lo nuevo Pero había también El peligro De que continuáramos En lo que algunos llaman El autoritarismo Un modelo De corrupción Es decir 14 años de lo mismo Dividir la tendencia Y había un gran riesgo Si lanzábamos una candidatura Entonces luego Se llegó a un entendimiento Con el hoy presidente Creo que En términos electorales Fue un éxito Porque al final del día Él ganó O sea que Evidentemente Sí dio resultado Nuestro apoyo político Electoral De control electoral Y él es hoy El presidente de la república Más allá de que Ahora tengamos Unas diferencias Que han sido públicas Ya hablaremos de eso Pero hay un compromiso Pero lo que quiero decir ¿Es momento de que la derecha Pueda apostar a una mujer? No, yo no creo No me gustan Estas etiquetas Al final del día De izquierda Y de derecha Sé que algunos dicen O de mujer Bueno, no Lo de mujer Sí es un concepto Muy potente Es un concepto Muy potente Es un valor muy potente Pero es el momento De las mujeres Es el momento De las mujeres De todas las tendencias Las que queramos ir a luchar Y las que queramos ir a construir Ahora, por eso Tenemos esta pregunta Nos saltamos Esta pregunta Para más adelante Pero de una vez Que estamos tomando el tema ¿Qué dificultades encuentras En estar en la política Siendo mujer? Y nuevamente Y esto Sin sonar a galán De baldeario Pero también Siendo una mujer guapa Porque hay muchos Perjuicios dentro de eso O sea Mujeres En posiciones de poder Es muy común Bajarles Digamos Bajarles Bajar su capacidad Bajar su trabajo A simples Son figuras O Ni sabes con quién Se está muchando Estoy hablando Claro que las cosas Peor que eso Sí Sabes Un observatorio político Ciudadano Hizo un análisis De la violencia política A las mujeres De hecho Hizo también cuadros Con nombres De las que eran Más estigmatizadas Y más violentadas En redes En esa lista Estaba mi nombre Estaba el de la Asambleista Guiñaga El de la Fiscal General De la Nación Y no recuerdo quién más Casi todos los insultos Y también de otras mujeres También activistas políticas Algunas en redes sociales Casi todo Iba en relación A la apariencia física Sin duda A la que tú acabas de decir Que siempre hay un hombre poderoso Que nos coloca En donde En donde estamos Nunca es la capacidad Propia O los esfuerzos propios Luego lo otro Que era también La moral sexual También No te puedo explicar Los epítetos Sí, no, no Y además Hombres políticos Pueden tener 15 mil mujeres Ahí mismo Y que no pasa nada Y sabes otra cosa También increíble La vestimenta Es una fijación Es lo que le pasó A la Cintia Muy aparte La Cintia puede ser Tonteras Porque O sea, me cancha Analízale por las tonteras O los aciertos Que haga De acción Pero le estaban diciendo Es que está vestida así Y veanle Ya se ha hecho un tatuaje O tiene un novio Y está como marihuanero O sea Y es así como Y menor que él Y menor Te das cuenta El nivel De debate Que tienen algunos Para estos temas En vez de Fortalecer O darles gusto Que haya un fortalecimiento De liderazgo femenino Que haya voces Que a lo mejor No coincidan con tu pensamiento Pero que al final del día Están luchando Por causas Entonces Ese es un gran problema Por eso Y bueno Diría otro también La formación política Que los partidos Le dan a las mujeres Hoy Claro que hicimos Reformas al código De la democracia Y establecimos Algunos hombres No les gusta el tema De las cuotas Porque dicen que Que tiene que ser Por talento Por merecimiento Por capacidad Pero no existe la oportunidad Pero tienes que dar la oportunidad Tienes que lanzarlas a la palestra Tienes que formarlas Nuestro partido Y ahí si tengo que ser clara Hemos tenido grandes cuadros femeninos Y ha sido justamente Por esa oportunidad Y por esa formación Que hemos tenido No pero precisamente De esas oportunidades Es lo que hay que hablar Ahora te hago una pregunta ¿Crees que también Se han valido Al revés? O sea Me parece importante Mucho tener la cuota Tener la participación Que ya sea mucho más normal Entre comillas Que las mujeres Participen en la política Porque también puede suceder Lo contrario Puede ser que Critiquemos a una política Por su postura política Y más bien Te decís Ah ya me está criticando Por ser mujer ¿Puede también pasar eso? Puede que algunas mujeres Hayan utilizado Ese estribillo De que me victimizo Por ser mujer Yo eso tampoco No estoy de acuerdo Todos tenemos que Hacernos responsables De nuestros actos Indistintamente De nuestro género Pero sí Sí vivimos en una sociedad Que es especialmente Violento con las mujeres Incluso en la política Y que tenemos siempre Que estarnos cuidando Tenemos siempre Que estar combatiendo Tener una postura Mucho más firme No dejarnos Y demás Y además Ganarnos los espacios Pero realmente Pero a pulso Porque nadie Nos los va a regalar Y encima Algunos se quejan De que se dé Esta clase De acciones afirmativas Para que más mujeres Puedan participar Y pasan cosas Como lo que pasó Muy aparte Si estás de acuerdo Con el alcalde Yunda o no Y que también creo Que fue error Del alcalde Porque no reclamó Esto al principio De su mandato De acuerdo Pero por ejemplo Lo de la alcaldesa La vicealcaldesa Ahorita claro Ahorita lo ve como recurso Porque no quiere salir De la alcaldía O sea después De todo lo que ha pasado Pero hoy deberíamos tener Una alcaldesa Exacto Debería pasar Pero no pasa nada O sea no hay No sucedió nada Ya se posicionó guarderas Ya Y contradisposición expresa Porque el COTAT Dice que tiene que haber Esta paridad de género En la representatividad De un consejo cantonal Para el Partido Social Cristiano Lazo les hizo un leninazo Un leninazo ¿Cómo ha quedado este hombre? ¿Verdad? Es que también Ese es el lenin Quedado como trapeador Y se lo merece la verdad Sí, solito A ver, bueno Es un tema Voy a intentar ser muy objetiva Voy a intentar no meter la pata Intentemos No, irrespetuosa No, irrespetuosa Y Voy a intentar ser irrespetuosa Y además Respetuosa Y sobre todo Respetuosa Con el presidente de la república Quien en lo personal Espero de verdad que le vaya bien Lo felicito por el proceso de vacunación Aunque hay una serie de problemas Que todavía el país está sufriendo Y que esperamos una intervención Eso que la vacunación No se convierta en el nuevo Y ya tenemos carreteras No, bueno Pero hay que darle tiempo Sí, por eso Por eso Eso digo Que no se convierte en eso Prudencial paciencia Con todos los compromisos Que él ha asumido Sí, yo no tengo por qué explicar el cuento Ya ustedes lo saben La alianza se rompió Unos estuvieron de acuerdo Con cuál fue el propósito Otros malinterpretaron el propósito Yo que sí estuve Un poco al tanto de Ya no siendo asambleísta Pero igual participando en las reuniones La intención era formar un bloque Para dar gobernabilidad Con una hoja de rupta Incluyendo a la gente de Correa Sí Ellos de alguna manera Y yo sé que hay personas Que están encauzadas Que están enjuiciadas Que están sentenciadas Ellos deberán responder Pero estos legisladores Que algunos creen Que representan No lo sé Y le ponen mil epítetos Son el Son 49 Son un porcentaje altísimo De representatividad En la Asamblea Nacional Y también estaban dispuestos A participar De estos temas En fin El presidente Se sorprendió Sorpresivamente Sorpresivamente Retira su palabra Ustedes saben lo que pasó Y bueno Se rompe la alianza Lo que no se ha roto Es el compromiso con la gente De seguir trabajando Por lo que se ganó la elección Hasta le tuvieron que imprimir Unos acuerdos El presidente Incluso había participado De la reunión Así que bueno Si se arrepintió Creo que lo mínimo Era decir Me retiro A tiempo Y no permitir Que pase Este bochornoso Espectáculo En la Asamblea También en esas épocas De elecciones Hay los cálculos políticos Que dicen Son minuciosos Por eso es que preguntamos ¿Cómo es la oposición De quién ayudaron a ganar? Es que a ver Ese es un concepto Que tiene que construirse Dependiendo de las circunstancias Por supuesto Y dependiendo también Pero ya no hay alianza No, la alianza no está Pero insisto Nosotros hicimos un compromiso Hicimos campaña Porque el presidente Llegue hoy A la más alta Magistratura Y entre los compromisos Está Por ejemplo La asignación Puntual De las rentas A las ciudades Y a las prefecturas Porque los alcaldes ¿Cómo hacen obra? ¿Cómo trabajan por la gente? Si no les dan los dineros Él se comprometió A entregar tablets Y generar conectividad En el país Hoy que muchos niños No pueden estudiar Por falta de una computadora O de una tablet O porque en zonas urbanas Marginales o rurales No hay internet El presidente se comprometió A eso y tiene que cumplir Se comprometió Que el seguro social Ya no iba a ser Ya no iba a estar Manoseado por estas mafias Que lo único que han hecho Es robar Y no se le ha dado Hombre Y el presidente Es banquero Y además El BIES Tiene que hacer inversiones Correctas De manera técnica Entonces Y el vicepresidente Es médico Así que puede ayudar En la administración Correcta de los hospitales Entonces Ese es un compromiso Que tiene que cumplir Yo sé que tomará tiempo ¿Pero hasta cuándo le da? Porque también va a tomar tiempo Yo sé que transición llega Pero Va a tomar dos meses ¿Cuál es la línea roja? ¿Cuál es la línea? El bienestar de los ecuatorianos Se comprometió A que no iba Por ejemplo Una línea roja Puede ser La privatización del IES Del IES A ver El IES no se puede privatizar La constitución establece Cuál es el modelo de administración Lo que sí se podría hacer Y que mucha gente Pues no sale un poco De la caja Es generar un nuevo modelo Un nuevo modelo Que de alguna manera El Estado ya ha fracasado En su misión Estamos claros Lo está llevando al borde De la quiebra Lo único que hace Es cogerse la plata del IES Para prestársela a ellos Y algún día te pago Por ahí te mando Y mira para las colas Luego Las contrataciones De los insumos De los equipamientos De los hospitales Todo es un desastre Sabemos a quién se los dan A estas mafias Que están presos ¿Se le siguen dando? Yo creo que sí Porque si el vicepresidente Dice que hace poco Fue un hospital Y que Ah, y además Mucha gente que se queja No ha habido nada Y que lo maltrataron Imagínense si ya lo maltratan A uno ¿Cómo será? El tema es Pero no es así Tipo reality Oye Hoy En undercover boss El vicepresidente Va al hospital Y no le atiende Y me dice Y escupí un tornito Para mañana No, no tenemos Bueno, hay gente que O sea, pero tampoco Por ejemplo El cuadro El proceso de vacunación Avanza bien Eso hay que reconocerlo Hay que reconocerlo Porque Lenín Moreno Dejó que pase una tragedia En este país El presidente ha cumplido Y creo que cumplirá Con esto de las nueve millones El otro presidente El otro presidente No podía ni organizarse Con los feriados O sea No, el hombre ni se enteraba A unos tirados a toreros Unos por ahí Esos eran los que administraban El país Unos pobres Le declaraste la guerra A la ruptura Dices tú ¿Ah? Es que esa gente Esa gente No te llevaste nunca En colombia Esa gente llegó Nunca se viste así A tomar cafecita Alguna cosa Me imagino a la María Paula A vos, medio joven Hola, hola Con ustedes Qué gusto estar aquí De Paravetaria Así que ché Digo, cuando recién Fueron constituyentes Las dos Exactamente ¿No salieron a hacer Un ceviche en Montecristi Alguna cosa? Alguna vez Alguna vez pudo existir Algún tipo de reunión Pero no No Pero a ver Vamos al punto ¿Cómo es posible que Y esto para todos Porque en algún día También creo que Todo esto que queda Grabado y documentado Nos sacará en las contradicciones Si tienes unos valores Tan bonitos Unos ideales Por construir Por romper con el pasado Lo que llamabas Partidocracia ¿Cómo es posible que Cuando te toca el turno Y por la ventana Porque estos no los eligió nadie Nunca en su vida No ha obtenido un voto Llegaron por designación Del pobre Moreno Que pasaba durmiendo ¿Cómo es posible Que lleguen a pervertir De tal manera la política Que repitan Y mejoren las mañas? Yo sí sé A ver Freud decía Es la verdad Que la política El señor sabe O sea sí La política ¿Qué fue el cafecito Para la invitada? Más agüita Ofrecieron O alguito más fuerte O alguito más fuerte Agüita la llave tenemos Agüita así filtra Agüita loca La verdad Freud decía Que la política Es el campo Más fértil Para la perversión ¿Qué es la perversión? Es precisamente Esa condición De establecer Tus propias reglas Y creértelas Entonces Y te digo Y esto no No es para Checar a la política Porque cada uno Sabrá cómo hace La política y partidista Pero es muy fácil Porque Nosotros en nuestra relación Con diferentes políticos Hemos conocido A gente que decías No fue esta era Joven promesa Pero llegas a una concejalía Lo que pasa es que Y te dicen De una ahí están Los viejos sapos Entonces Vos quieres Por los patitos de la calle Entonces tu misión Es los patitos de la calle Entonces Ya vas a hacer algo Por los patitos de la calle Van a veras Yo te ayudo Con los patitos de la calle El voto en el consejo Yo te ayudo Pero vos primero Ayúdame con los buses Ya ya chévere Tienes mi voto por los buses Ya chévere Voto por los buses Los patitos de la calle No 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 Pero sabes que También falta pucha Para hacer otra cosa Y te comienzas a meterle Y piensas que tu fin Los patitos de la calle Que es bueno y bondadoso Y así como Termina tergiversando Entonces No lo estoy justificando Pero digo Es fácil Es fácil tergiversarse No es malo Tener más causas Ampliar las causas Incluso hasta cambiar de opinión En un momento determinado No, pero es que Creo que si les preguntas A ellos Eso sí creo O su cabeza perversa Sí creen que Estuvieron haciendo bien O sea Con lo que O sea Digamos que pasaron De ser una falsa promesa A una triste realidad Terrible Mira Ya creo que me expresó Demasiado Y sigamos Vamos La política es fácil Pero es Es lamentable Todos por supuesto Que estaremos Bajo el escrutinio público Pero yo sí quiero Y no sé si sueno Muy idealista O algunos también Van a desnaturalizar Mis intenciones Pero yo sí creo Que la política Tiene que servir Para transformar La vida de la gente Tienes una gran oportunidad Y yo sé que otros Lo aprovechan Para otros perversos fines Quieren negociados Quieren cosas Y bueno Y ahora eres Parlamentaria Andina Ahora estoy Pregunta ¿Para qué exactamente Sirve un parlamentario Andina? Les explico Si tienen tiempo Sí Sí Aquí no Tiene algo que hacer Te cuento A ver Yo sé que hay pocas personas Bueno pocas Muchas personas Que no Que no saben Que es la integración regional Que a lo mejor No creen En la integración regional Pero hoy Más que nunca El mundo nos ha demostrado Sacaron al UNASUR Ya sabes Lo que pasó Con el UNASUR Y el ALBA Que fueron espacios Que no se dedicaron A objetivos pragmáticos Para unir comercialmente A la región O en temas De cultura Infraestructuras Movilidad Sino que fue una plataforma Para defender Al expresidente Chávez Y lo mismo pasa Con el grupo de Lima Es la misma cuestión La pregunta es No tiene la estructura ¿Por qué si hay algo Que existe ya No es mejor arreglarlo Que que votarlo? A ver Pasa que Que hay un gran error De algunos gobernantes De turno Que ideologizan La política exterior Y solamente se juntan Con sus amiguis Con sus amiguis Y otro que tiene Por allí Una tendencia O le catalogan De una ideología distinta A ese le declaran La guerra Y no se dan cuenta Que la construcción De la integración Tiene que pasar Por comercio Es fundamental Por eso es que La región andina Aquí iba yo ¿Qué es el parlamento andino? Me preguntas tú Data desde 1969 La comunidad andina de naciones El pacto andino Tiene varias instituciones El sistema Es todo un sistema La CAN en Lima Que trata temas comerciales El parlamento en Bogotá Que es la parte legislativa El tribunal andino Que resuelve controversias De las empresas De la región andina En temas de propiedad intelectual Está aquí en Quito La universidad andina Que la creó El parlamento andino Tiene sede en Quito Y en Sucre, Bolivia Y la CAF Que es una banca De desarrollo latinoamericana Con harto kushkin Mucha plata Al Ecuador le ha prestado 14 mil millones de dólares Solo en la pandemia No solo al Ecuador Como gobierno A Guayaquil A Puerto Viejo A distintas ciudades Para proyectos de infraestructura Entonces todo un sistema El parlamento es parte De ese sistema Hay gente que no sabe Porque a lo mejor No ha habido parlamentarios Que se sienten al micrófono A hablar A explicar A trabajar A trabajar A la gente capaz No le interesa O sea que La gente ve por su metro cuadrado No, cachala Pero por ejemplo ¿Cuál va a ser tu función El parlamento andino? Son varias A ver Yo me voy a enfocar En un tema de educación Sueño con que algún día Haya como hay en Europa Que es un gran bloque Y un ejemplo emblemático De integración en el mundo No solo económica Moneda única Sino que ellos tienen También una movilidad estudiantil Académica Muy, muy fluida En universidades públicas En las distintas universidades Ellos tienen un programa Que se llama Erasmus Un chico polaco Puede ser parte De su semestre Un semestre En Madrid Un chico de Madrid En París Un chico de Bruselas Entonces hay una gran movilización Y de los profesores también Y el tema de la investigación Tiene también mucha fortaleza Ojalá ¿Por qué no podemos hacer eso Nosotros en nuestros Países andinos? ¿Por las distancias? Mira, no hay infraestructura Europa tiene grandes Vías ferroviarias Los vuelos aéreos Low cost Son muy baratos Para viajar de una ciudad a otra Aquí vete a Bogotá O vete a Lima Y todavía Tienes ahí que jugar Con las fechas Con un sueldo básico No puedes ir tan loca Y también Las madres ecuatorianas No les gusta que los hijos Vayan a estudiar Ni siquiera a Cuenca ¿Quién le va a lavar la ropa A mi hijo Si se va a Cuenca? Tiene que poner Una universidad El costo de que venga De Cuenca Quito todos Las dos fines de semana Para que yo le lave la ropa Pero bueno Hablando de educación ¿Cuál es tu idea? Bueno La idea es construir Un sistema andino Regional De universidades Tener la posibilidad De identificar ciertas carreras No todas Obviamente A lo mejor En derecho Las legislaciones cambian Aunque nuestro deber Es armonizar las legislaciones La comunicación social Por ejemplo Es una carrera Creo que es de fácil Homologación En cualquier país De la Comunidad Andina Estoy trabajando También temas De desarrollo fronterizo Me reúno mucho Con la gente De la frontera norte Por ahora Graves problemas Que tienen allí Bien Te quería preguntar Sobre derechos En general Derechos niños Niñas Adolescentes Hay convenios Porque realmente Ahorita Por ejemplo En caso de Incluso El bullying El acoso Ciber Ni se que Hay O sea Digamos Las mafias Son más conectadas En la región Que en la cuestión De derechos El parlamento Básicamente Tiene que En función a derecho Comparado Armonizar las legislaciones Hacemos acuerdos normativos Estamos trabajando En varios textos De teletrabajo Por toda esta circunstancia Salud mental Que eso también Esperamos El gobierno De este país Le preste atención Porque hay un Ojalá Hay un gran problema Lo que pasó Entre las cárceles Tiene algo que ver Eso ya es Que el gobierno Retome el control Y que además Hagan de una buena vez Una rehabilitación Social Para estas personas Pero bueno Ah También El tema de adicciones Es un tema Que podría Trabajarse Desde el sistema De salud pública Se está trabajando Un acuerdo normativo Entonces bueno Eso es básicamente Y una moneda Única ¿No? Eso es mucho más complicado Eso es muchísimo El dólar Que dijiste Hablaste del sueño Europa Europa lo logró En un proceso de construcción Pero en este caso Nuestros países Con la polarización Que existe hoy en día La preocupación Eso tiene que ser también Una gran hoja de ruta De la región La defensa de la democracia Hoy Colombia Ha pasado por una situación Muy turbulenta Chile está por un proceso Constituyente Que ya pasó Ecuador Que ya pasó Venezuela Y que ya pasó Bolivia Ojo con Con algunas cosas malas Por cierto Y bueno Perú también Con un nuevo presidente Que le deseo éxitos Pero que ojalá Modere ese discurso Tan radical Que tuvo en su momento Entonces bueno La región latinoamericana Es compleja Vamos Seguimos Otra pregunta ¿Quién es tu crush? ¿Quién es mi crush? De artista De eso Sí Puede ser desde Acefu Capaz No sé Guillermo Dávila A ver Deja a ver No sé otro artista Guillermo Dávila ¿Sabes cuál me gustaba? No sé cuál me gustaba Y me la fui a ver Este Hay un actor ¿Ustedes se acuerdan De La Reina del Sur? La Reina del Sur No Bueno Es una novela Que se hizo Una telenovela Que se hizo ¿Con quién del Castillo es? Sí Que se hizo de la obra De Arturo Pérez Reverte Que se llama La Reina del Sur Ya Entonces bueno En la telenovela Que la hizo Una cadena internacional Había un Había uno de los De los novios De La Reina del Sur Que Un español Ese me gusta ¿Cómo se llama? Iván Sánchez Pero ese El nombre de la Ese no es el que vino Recién a jugar pádel No, ese es otro No, no, no Es el chico Es argentino Ya, si hablamos de uno Me parece bien guapo Y me lo fui a ver ahora Bueno, uno Pero está bien específico Oye, ¿crees que eres Un modelo a seguir? Oye, eso es Eso es una vanidad Decirlo ¿Pero crees o no? Yo creo que soy Un ser humano Que intenta hacer las cosas De manera correcta Que Que por supuesto Que se equivoca muchísimo Que levanta la voz Que intenta Vencer sus propias vergüenzas Sus propios miedos Y que estoy dando batalla En lo que En lo que es esta experiencia De vida La gente dirá Si le gusta o no le gusta Y no le voy a gustar A todo el mundo Por supuesto Oye, ¿y de chiquita ¿Qué querías ser de grande? O nunca fuiste chiquita Sí, sí Fui chiquita Era una niña Muy soñadora ¿Verdad? ¿Qué sería? Yo sabía que era algo Vinculada a humanística De alguna manera Y me gustaba Me gustaba el teatro Y me gustaba Un poco la música Pero con lo tímida que eres Subirte a un escenario Es que ese fue el Pero si cantas Ese fue el proceso Si cantas Ay, de vez en cuando Siempre te gusta Sí, sí Sí, pero así No, pero bien No me van a encantar Trajimos una guitarra No me van a encantar Es más Mariachi Pasa por favor Pasa por favor Para qué sirve la política Pero sí A ver El ideal es transformar Para bien la vida a la gente Es lo que yo tengo claro Pero sabemos que Que en algunos casos Se pervierte Y la opinión ciudadana Tiene siempre que Marcar el camino Oye ¿Es necesario tener calle Para hacer política? Por supuesto Sí ¿Y cómo haces calle? Mira La calle es parte Del conocer Tu ciudad Tu comunidad Y tu país Sobre todo Si obviamente vas Quieres ser un político Solamente De tu comunidad O quieres obviamente Llegar a una escala nacional Entonces para eso Tienes que conocer Los problemas de la gente Y tienes que ir A los barrios Y tienes que Hablar con la gente Y reunirte Con los distintos grupos sociales No solo con los que Simpatizan contigo Sino todos Intentar Acorda tus competencias Porque también Por ejemplo Cuando he sido legisladora A veces se pedía cosas Que estaban fuera De tus competencias Pero siempre de una manera Honesta de hacerlo Por supuesto ¿Ilegales de España O de Puerto Rico? No, ninguno No, no tengo Ilegal Bueno, sí ¿Nunca le hiciste? No, sí le hice ¿Tengo brengas, no? Sí, sí Esa es mi época Sabina A mí me gusta Sabina el arjón español José José ¿Te parece que es el arjón español Que dice? No, me gusta sacar la piedra A los sabineros O sea que eres más de Él es un poeta De verdad Eres más de Guitarreada en la casa Dices tú Sí, guitarreada en la casa Pero no, una buena fiesta Que ya no se puede Aunque bueno De vez en cuando No cae mal Sí, o sea Pero no es así tú Pero o sea Si te proponen una guitarreada Una guitarreada buena Créeme Yo ya fui muchacha Ya fui a las discotecas Ya fui a farrear O sea, ahora prefieres Un viernes Me lo Bien empiernada Bien, justo, justo Bien empiernada Ahí viene esta pregunta ¿Has invitado a ver Netflix A tu casa? ¿O te han invitado a ver Netflix? Bueno, ese es mi plan de esta noche ¿Y qué vas a ver? ¿Qué estás viendo en Netflix? Bueno, voy a dejar que me propongan No sé Qué bueno Así intentes Betty la fea ¿Pero qué estás? Víjame Víjame Por eso no pones la buena segura Me di pasión de Navidad ¿Ves? Lindazo Porque ya sabes O sea, ya te viste antes Entonces si te preguntan A ver Te toman la lección el siguiente día ¿Y qué dieron ayer? Ayer dieron el capítulo de Hitler No, y me vi una película buenísima De un secuestro En la zona de Somalia De Somalia Un capitán Tuvo tenso Bueno Antes de seguir con la entrevista Con la conversación Que estábamos con Cristina Les quiero recordar que Nosotros no ganamos un centavo De todo esto Solamente ganamos De lo que ustedes Nos aportan A través de sus suscripciones Es decir, ni un centavo Porque no han aportado nada Así que todos aquellos que ponen ¿Cuánto te paga el ni sé quién? Ojalá Eso Ojalá nos pagaran A mí me encantaría Ustedes son perros Qué lindo Pero no es tan mal diversificar La publicidad O sea, esto está bien No, no Para todas las tendencias ¿Verdad? Por eso les queremos recordar Que pueden suscribirse En nuestras membresías De Aleva Premium P, C, Q, R, C, Gold Y el básico Así que Muchas gracias Ayúdenos con eso O apóyennos Aportennos Y sigamos disfrutando De nuestro contenido Bueno, la siguiente pregunta Después de tantos años ¿No te ha decepcionado La política? No A ver Será O sea ¿Por qué momentos? Ha existido momentos Por supuesto En los que En los que me he replanteado Muchas cosas Y en los que Ha tocado sacar fuerza En los que uno se pregunta Como tú decías Por ahí andan Festejando Toreando Y haciendo lo que les da la gana Pero bueno Hay que tener paciencia La paciencia es la virtud De los dioses Para que las cosas Se acomoden Y no resignar Las convicciones Entonces Tengo muchas ganas De seguir haciendo política Y yo creo que también La credibilidad Se la va ganando En función Del trabajo Que le vas exponiendo Y que le vas entregando A la gente ¿Has leído O leíste Condorito? Sí, cuando era chica Sí ¿Te gustaba? O sea ¿Sabes dónde Uno estaba así Haciendo la fila Para pagar en el supermercado Siempre había un Condorito Hay un Condorito Entonces ahí uno Te tocaba pagar Si llegaba Yo sí soy Yo sí soy Leído de Condorito Puedo citar a Condorito Pero eso es para otro ¿Cuál te gustaba? Yallita Y no Claro El problema es que se convierte En Treve Munda Ese es el problema Saco el plomo Ese es Ese es el problema Vamos Oye Don Pascual del Chopo ¿No? Renunció al PCC Para ser embajador Y se ha desafiliado Ya por eso Si te proponen a ti Pasarte a las filas De creo Por alguna Nuevamente Por esta cuestión política Vamos a lograr Hacer esta integración Educativa Andina ¿Te pasas a otro partido? Yo continúo militante En el Partido Social Cristiano Tengo una función Que me ha dado la gente Y aquí estoy Y aquí estoy Sí, pero bueno ¿Qué tendría que pasar Para desafiliarte? En su momento Cuando estábamos en la alianza Hubo quizá la posibilidad De formar parte Del equipo presidencial Pero al final del día Sabemos las cosas Que ocurrieron Y bueno Hay que continuar Trabajando En función De nuestros De nuestros compromisos Con la gente Y nuestro proyecto Político ¿Te arrepientes De haberle apoyado Al actual presidente? No Era lo que correspondía Hacer en ese momento Y ahora es por eso Que vamos a ser Más exigentes Críticos cuando debamos Respetuosos Sí dentro de la crítica Pero exigentes De que cumpla Con sus compromisos Y ahí viene Justo esa pregunta Verás Porque Es lo que Ahorita lo que acabas De decir Era lo correcto En ese momento O capaz era La mejor opción O la menos peor ¿Cuándo pasaremos En la política ¿Cuándo pasaremos A esta opción Quiero A Chuta Y es la única opción Que tenemos ¿Sabes qué? O sea porque Tuvimos ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿16 fueron? ¿Los 17 fueron? Ya no me acuerdo 17 Pero 17 De los cuales O sea entre todos Realmente no es que Había muchos Y mucha gente decía Y a uno la compromisaron Además Encima más Sí yo sé que Estamos viviendo momentos Y vivimos momentos De mucha desesperanza También de hartazgo La gente ya estaba Un poco No un poco Bastante harta De la situación Yo creo que ese es El desafío que tenemos Como organizaciones políticas O como políticos De construir De tal manera Un proyecto Que logremos No solo capturar La imaginación De la gente Sino también Darle esperanza Brindarle un sueño Una posibilidad De mirar Quizás no todos De manera igualita Pero sí en una misma dirección Con la diversidad Que tenemos Que ya es compleja Pero como que sea De verdad Que no sea solo De los medios Porque por ejemplo Sin desmerecer A la final Es democracia Y tenemos un presidente Que ganó Por democracia Lo que sea Pero no es que fue No es que fue La voz del pueblo De Estaba El pueblo Harto De esta tendencia Y por fin Vino Digamos No quiero decir Salud Vino la La nueva Opción La tercera vía ¿Por qué no hay Una tercera vía? O sea Vino así Vino de esa manera Y le plantean De esa manera ¿Pero crees que Se puede construir Una tercera vía Desde un partido De Estado siempre? Yo A ver Yo creo que Hay que aterrizar Mucho más La política también Evidentemente Ya las cosas Han cambiado La gente ya no quiere Estos discursos Grandi elocuentes La gente quiere Personas sencillas Que las decisiones Que se toman Sean más compartidas Que la ciudadanía Tiene también un rol Y tiene una opinión Que tiene que ser Tomada en cuenta Entonces yo se veo Una política Como más amplia ¿Verdad? Ya no estas decisiones Tan unilaterales O pensadas solamente Desde una cabeza Es algo que hay que construir Y es complicado Pero también tenemos Las redes sociales Que es un gran espacio De interacción Y un gran espacio Para poder Pero por ejemplo No todos Tienen redes sociales No todos por supuesto Y ahí viene Una gran forma O sea porque a veces Le tomamos mucho en cuenta O las autoridades Le toman demasiado en cuenta Las redes sociales Cuando ahí no está La mayoría de la gente Tienes toda la razón Ahí viene la calle Que mencionaban aquí Hay que estar con la gente Hay que compartir Sus penas Hay que tratar de ayudarlas Hay grandes líderes comunitarios También que tienen su propia voz Y que hay que llevarlos contigo Y que hay que llevarlos contigo Y para ti Lazo es Moreno Moreno es Lazo Esas estigmatizaciones Hay que dejarlas Siempre hay que ponerles un signo de interrogación O hay que descartarlas No hay que ser tan contundente Es peor cuando hay dos meses recién de gobierno No, por más Eso es que decían así Algunos decían Son 10 años de correísmo 4 de morenismo Otros decían que eran 14 años de correísmo El mismo Moreno decía que no era Hay mucha hipocresía también En algunos opinadores Que muchos somos opinadores Pero en las redes sociales y demás Estaban furiosos Y es que yo soy una persona Bien, yo tengo discrepancias con el presidente Pero estaban furiosos Y quizá por el mal timing De que mientras ocurriera la desgracia En la cárcel Un chico tiktoker subió un video Ok Pero no decían nada Cuando el otro armaba las tremendas farras Con Miguel Bosé Y unas chupas en Carón de Ledo Con Miguel Bosé Entre Maruri y Miguel Bosé Con dinero público y demás Pero tú los veías indignados Entonces, a ver Pero lo uno no es mejor a lo otro Y lo otro no es mejor a lo uno Porque también esa es la otra No, también esa es la otra Es como No te olvidas de tu ex Es así como El ex tóxico Exacto Tienes un nuevo tóxico El nuevo tóxico Se posta tuyo Ah, pero por lo menos No te pega como el otro Y no está de cita Porque no le hace bien Yo creo que si el país Se tiene que ir desintoxicando Por eso, de acuerdo Estamos claro en eso No por compararle también Con tu ex tóxico No, no, no Evidentemente Pero tú ves también Algunos con una furia Y una indignación Que no la han tenido antes Caramba, qué bien Que se han vuelto demócratas Y que ahora tengan Este sentido crítico Entonces, seamos prudentes Un poco Sí, para mí Moreno tiene Porque ya gobernó Entre comillas Porque ya tenemos Una experiencia que comparar Sin duda Tiene una gran carga negativa Démosle tiempo al presidente Es como difícil ser peor Sí, o sea Realmente si es que Se jala el lazo Estaba fregado O sea, que puede ser peor La vara fue bien baja O sea, cualquier cosita O sea, sí No, bueno Demos tiempo Insisto Y aquí tendrán A la primera voz crítica Y ya la tienen Porque ya La he levantado En varios temas Para exigirle Que cumpla con sus compromisos ¿Tu posición acerca del aborto? Tema controversial Y polémico Polémico Cuando las personas No lo sé Radicalizan sus posturas Cuando no tienen Un sentido de humanidad A mí me gusta ver Las cosas Ahora Digamos ya Con mi experiencia Bajo un enfoque de derechos Y está claro Que está despenalizado En nuestro país Está despenalizado En algunas causales Que las establece El COIP Y sobre todo Cuando hablábamos Que lo tuvo que hacer La Corte Constitucional Y no lo hizo La Asamblea Nacional Tuviendo la oportunidad De hacerlo Tuvimos la oportunidad De hacerlo Y no se dio Porque se mezclaron Temas religiosos Y convicciones Que hace muy mal Un legislador En llevarlas Al debate público Fue la Corte La que finalmente Lo decidió Pero está claro Que cuando una mujer Y yo no dejo De pensar En la policía Que acaba de ser violada Hace poco En la cárcel Ahí estamos viendo Una gran ponderación Le atañen a las mujeres A la defensa De los derechos De las mujeres ¿Y tu posición Sobre el matrimonio homosexual? Es ley Y yo soy una persona De las más respetuosas Con las libertades individuales Y con que cada quien decida Quien quiere ser Su compañero de vida Esa ley es fregando Hasta la libertad De amor Entre los dos sexos Es un contrato civil Y ese contrato Debe ser para todos Para todos Es verdad Es un contrato Y si usted quiere Contratarse ¿Y ya mismo te contratas? Este Pues no tengo No tengo ¿Cómo se llama El señor del perro? De una vez Hablando de justicia Hablando de justicia E igualdad ¿Por qué no tenemos ¿Por qué no normalizamos El reloj del compromiso? Así como anillo de compromiso Por ejemplo ¿Tú le pedirías matrimonio a tu novio? ¿Por qué el hombre Tiene que dar un anillo de compromiso? ¿Por qué la mujer No puede dar un reloj de compromiso? ¿Por qué no le puedes pedir Matrimonio a tu novio? Por ejemplo A ver Uno de esos chéveres Con calculadora ya Ni siquiera caro Vamos por partes O sea primero Sinceramente Ya estoy llegando casi a los 40 Nunca el matrimonio Ha sido algo aspiracional Para mí No lo hagas Velo y corona No lo hagas O como el sueño No lo hagas No lo hagas Entiendo que para muchas personas Y es bonito O sea obviamente Crear una familia Escúchame Cristina Eugenia No lo hagas Veme hablar Que yo soy filosofado aquí Dejale filosofado Sin embargo por supuesto Cuando encuentras a esa persona Que de verdad Te mueve el guacho Te llena tu vida Te acompaña en tus sueños Uno quiere dar ese paso Y bueno Creo que si me voy a tener nuevamente A la parte A las convencionalidades Y no sería yo La que haga una ceremonia Un ritual Una de estas Ah bueno Ese es otro tema Yo esperaría No sé Pero digo si algún rato Encontras al amor de tu vida Y dices Oye Podrías decir ¿Quieres casarte conmigo? O sea que yo me arrodille Claro Que yo me arrodille O no arrodille Puede ser un whatsapp No sé cómo hacen los jóvenes Pregunto digo O sea al final En el caso hipotético ¿Qué? Este No me espero que se me arrodille Así está Espero que se me arrodille Qué bonito Déjame Realmente dejo de temita de tesis Tú que estás ante derechos Y normalicemos en todo el área andina El reloj de compromiso Vea que lindo ¿Cómo el reloj? ¿Quieres que caduque el contrato? No, no Que me des un reloj Si te quieres casar conmigo No, pero pues mutuo En todo caso ya yo te doy el anillo Y vos le das el reloj Cachas Pero puede ser un bonito Regalo aniversario también También Pero bueno Eso ya viene después Una cerrona tipo pandémica Es que ese problema Nosotros somos muy fáciles El día que Claro, porque no El día que le diera el anillo Ve ¿Qué es lo más difícil De tener una vida pública? ¿Qué es lo más difícil? Quizá Renunciar de alguna manera Al tiempo Con la familia He visto Bueno Siempre Corro a ver a mi mamá Pero cuando estoy en Guayaquil Que sí Es frecuente También Paso en actividades Me paso Metí en los barrios Pasamos en conferencias Pero cuando vas a Guayaquil Vas a la casa de tus padres O sea ¿Vives ahí? No, no Yo llego a verlos Paso con ellos A veces me puedo quedar a dormir Pero yo tengo mi espacio también Y estoy O sea No eres quiteño No eres quiteño Porque el quiteño Vivo con la mamá No, yo me fui Yo me fui primero Primero mi mamita Por un altercado Me botó a la casa una vez Pero bueno Luego regresé Pero luego yo desde los 28 Te hiciste un tatuaje y te botó Este Llegué tarde Eso es lo que suelen decir ¿Esto acaso es total? Sí, ¿sabes en qué se pareció Un quiteño a Jesús, no? ¿En qué se pareció? En que vive con la mamá hasta los 33 Vamos Y la mamita ¿Qué va a vivir mi hijo? ¿Qué va a vivir? ¿Qué se va a ir? A la hermana ¡Mija! Ven a hacerle un jugo a tu ñaño Que llegó chumado Las primeras machistas ¿Qué crees que va a pasar Con la asamblea tan atomizada Como esta? Porque algún rato Se van a sacar los cueros del sur ¿No? Porque el señor Kishpe estuvo aquí Más o menos Como que nos dijo Que no había No había pacto O sea Si hay peor Estoy con babas ¿Qué crees que va a pasar Con la asamblea? Es que Eso es lo que ya se verá De quizá el error Que cometieron De estigmatizar Una alianza Que tenía Insisto Propósitos buenos Que decían Que se quería ¿Cómo era? Que impunidad Caramba Carajo Está en los juicios No se le puede Conceder ni indultos Ni amnistías A procesos O a delitos Contra la administración pública Así que eso era mentira Estos procesos van a continuar Pero si habían Estos otros puntos programáticos Que se iban a acordar Por el país Sobre la mesa Bueno Ya veremos Veo que hay problemas Veo frases escandalosas Veo algunos asambleas Y bueno Que roba bien Pero Pero en tu visión Tanto tiempo ya en la política Tienes un olfato Para saber ¿Qué crees que va a pasar? Va a ser bien complicado Pasar algunas leyes Para el presidente Yo obviamente espero Que se señale Cualquier comportamiento Impropio De esos asamblistas Que empiezan a cotizarse Que cuando llega un proyecto No sé ¿Y cómo va a votar Por el proyecto económico? No sé Y ese no sé Evidentemente Es que están cotizando Su voto Y después tú los ves Como ahorita Es telemática la cosa Y no les ves las caras Votan No acorde A los intereses de la gente Sino A sus propios intereses El grupo de independientes Dices tú Y ahora Hemos visto tantos casos De transfugismo político Que eran Ya no sé De transformación Dices Transfugismo Camisetazo En la criolla Claro ¿Cuál es tu canción preferida Considerando Que te gusta Sabina? No sé si puede haber Una canción Me gusta mucho Todo se transforma De Jorge Drexler Ah lindo Y a ver Ahí estamos Todo se transforma 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 Tu último libro leído Último libro leído A ver Dios mío Leo Ahorita estoy leyendo Stoner Stoner de No como de I am a stoner Este ¿Cuál fue el último libro Leído? Dios mío Ese lo encontré Ese es Mar Gómez Ese es uno que estoy Ahorita también La familia peluche No, no Ese se ganó Un premio Bueno Estuve con los rusos Hasta hace poco De Tolstoy Me leí Ana Karenina Que es una Trans y novela La madre de Máximo Gorky De peor libro del mundo Ya dije Dije ¿No te gusta? ¿Qué va a ser bonito Ese libro? ¿Qué dices? Te lleva a una Es horrible Y tu libro Favosa ahí Y luego vas a decir Que Lolita Tampoco Bueno ¿Y tu libro preferido? Ese es una monstruosa Obra de arte Ah Leí hace poquito También uno Que se llama La elegancia del erizo Que es de Una señora de Marruecos Es un libro muy bonito Como filosofía ¿Y tu libro preferido ¿Cuál más? Richard 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 El otro está Richard Bach Este Bueno Me gusta Bukowski Richard Bach Como Back Sweet Boys Mucha gente Que piensa Que es un poco Pervertido Pero a mí Bukowski Me parece También una voz Muy transgresora Qué pervertido ¿Te leíste Las 50 sombras de Grey? No Qué bueno ¿Y tu película preferida? No soy muy amante al cine Soy bien ignorante en eso Pero tienes alguna película preferida Por ejemplo Mi película preferida Es Superbad ¿Y esa cuál es? No sé Es buenaza Tienes que verte Oíste Bueno Noche Netflix No Yo saldría con el lugar común De La Vida La Vida es Bella De una película bonita O sea No, no Yo para hacerme El chévere Y también te recomiendo Si quieres hacerte la chévere Puede ser Chinema Paradiso Por ejemplo Es una película Para hacerme interesante Sí es Y dice Chinema ¿Cachas? Chinema, claro Porque es mi italiano Y así algo clásico de esto A ver Eso es clásico Pero no Pero digo Eso es para si tienes que decir Day Superbad Veanse Superbad De Chistosasa De principio a fin ¿Y tu política preferida? Ya terminando los preferidos Angela Merkel Me parece Un perfil estupendo Ha gobernado Alemania Por muchísimos años Lo ha hecho con rectitud Manejó la La pandemia Con criterios científicos Es un ejemplo Digamos Yo que soy una persona apasionada Y que me disparo Me gusta mucho su serenidad Pero es una serenidad Pues basada realmente En tomar En darle En darle Tranquilidad a la gente En los momentos de turbulencia Más grande Me gusta Que no está con huevadas O sea Ella Sí Es una mujer recta Lo que necesitamos Un administrador Porque eso me pasa Hay tantas cosas En el país O sea Yo sé que es súper complejo Estar en un país Somos además Una pendejada Si ser presidente Del condominio Nomás es una pendejada ¿No es cierto? Imagínate con todo un país Pero si hay como Ciertos acuerdos Básicos O sea Deberíamos tener Educación Salud O sea Y que funcione Sí podría Sí hay la plata Para eso Todo el mundo dice Ah es que el país No tiene plata Yo creo que sí hay la plata Que yo creo que sí Se desperdicia Un montón de pendejadas Que no deberíamos Sí, sí, sí Y si hay voluntad Política De muchos sectores Y sabes que Que el liderazgo Me gusta mucho Justin Trudeau De Canadá También me parece Que además de ser Una persona auténtica En su presentación Con la ciudadanía Es una persona muy humana Sobre todo Con Y por eso ¿Cómo pasar del discurso A la acción entonces? Porque todos Tienen el mismo discurso La La Bienestar de la gente Que no pasa Y no sé qué Y al final No pasa Bueno Mojándote el poncho Y Y Y trabajando En mi caso Es lo que Es lo que intento Es lo que he intentado Y lo que voy a hacer Seguir haciendo De aquí De aquí en adelante Ahora desde un Desde un espacio Un poco incomprendido Que hay que explicarlo Un poco más Pero no me quedo Únicamente en el discurso De la integración Nosotros estamos trabajando Desde la calle Tenemos varios proyectos sociales Nosotros tenemos Programas de liderazgo femenino Que lo hacemos a través De nuestra fundación Entregas humanitarias Estamos ahora en un programa De entrega de tablets gratuitas A muchos niños en el país Y eso Trabajando con la gente Esa es otra pregunta Que me quedó En el parlamento andino Son varios ¿Cuántos son? Somos cinco Electos por De diferentes partidos Y ahí hacen como La fuerza de Ecuador O también Ahí también A ver Tres ya fuimos legisladores Está allí Virgilio Hernández Y está Verónica Arias Está Paul de San Blanc De la izquierda democrática Y Miriam Cisneros Que es una líder Del pueblo Sarayacu Edupera fe eterno Este ya Ya fue Fue presidente Creo también Entonces Hay algunas diferencias En la parte política Pero nosotros estamos conscientes Que la integración Justamente tiene que Evitar esta ideologización Y que hay proyectos En los que tenemos Que trabajar juntos Pero por eso te digo O sea Es como Ahí sí Juegan Ecuador Además sí Sí, sin duda Aunque también Obviamente ya somos Tres ex legisladores Que ya vivimos Estas luchas Que eran tan complicadas Todos los días Y creo que hay Un mayor nivel De comprensión También De que hay temas Que superan Estos problemas ¿Sabes qué nos pasó Una vez Cuando teníamos Un programa Que se llamaba El Vele 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 Fuimos una vez A la asamblea A visitarles Con una colada Morada En una guagua de pan Y Íbamos siempre A la asamblea Entonces Tenían los que se odiaban Los que no Hablaban pestes Del uno del otro Y toda la cuestión Y cuando Fuimos a hablar De la muerte Porque fuimos a hablar De la muerte Se terminaron abrazando Tengo acuerdo Había una postal De la Cintia Abrazada con ni sé quién Porque la Cintia Era legisladora Había otros El ¿Cómo se llama Este pana Que parece El de los Simpsons El mafioso de los Simpsons ¿Quién? El señor que parece El mafioso de los Simpsons Ah, el Galo Lara Galo Lara Se abrazó con Ni sé qué otro O sea También es Te das cuenta Este hinchazgo No te sirve de mucho Cuando Cuando realmente O sea Pones tu corazón En donde Donde importa Me ganchas Donde Si realmente Te duele Que hay un agua Que no tiene que comer Si realmente Te duele Que hay Falta de derechos Para niños y niñas Si realmente Te duele Estas cosas Creo que dejas De un lado El interés Del partido El interés De tu bancada ¿No? O sea Ahí viene el egoísmo Entonces Capaz en eso Desde tu experiencia Que has estado Allá adentro ¿Cómo capaz romper esto? O sea Porque ahorita Has estado Y creo que En un grupo Un poquito más pequeño Hablar con el Virgilio O sea Por decir que Ha sido Alianza País Y Partido Social Que se ve como que no Le hemos tenido al Virgilio acá Te tenemos a ti Hemos conversado Lindamente Como personas Nos damos cuenta Que ambos dos Son personas Y que podrían conversar Y de hecho Me imagino que conversan ¿Cómo traducir eso También al país? Porque pareciera Que somos hinchas Pareciera que Porque además No hay argumento En el hinchazgo No hay argumento Hay simplemente pasión Bueno primero creo que Como lo acabas de decir Hay que ponerle un mano Por sobre todas las cosas Ya basta de estos Proyectos fundamentalistas De que cuando se habla Cuando hablan con tanta Suficiencia Del proyecto político Y como que no entra Nadie más Si tú no piensas Como yo Y el país vivió Ya mucho de eso La verdad Luego también La estigmatización Yo comprendo Que a veces nos cuesta Porque tenemos posiciones Y somos combativos Pero también llegamos En algún momento A señalar al otro Y verlo como un enemigo Con el que no había La posibilidad de conversar Yo creo que tenemos Que conversar Todos tenemos que conversar Los del anterior gobierno Sí También hay que conversar Con ellos Si tienen cuentas Con la justicia Bueno tendrán Sus cuentas con la justicia Pero tenemos que conversar Entre todos Y hay que hacer Una agenda de país Y en esa agenda Creo que los temas Que acabas de mencionar Están clarísimos La gente quiere ahora mismo Salud para sus familias Que haya un proceso De recuperación económica Puede que haya visiones En ese proceso De recuperación Bueno Pongámoslo sobre las mesas Pero al final del día La democracia gana Pero que sea eso Y no sé cómo Para que sea ese proceso Ah bueno Es que esas son personas Que quieren Que quieren cotizarse Y eso ya es corrupción Y eso tenemos que cambiarlo Porque si no el país Va a seguir en este círculo vicioso No crees que ese problema Viene de la forma En que hacemos elecciones Porque pareciera Que es como el colegio Vota por mí Porque soy el más chévere Y después llego Y ya no me importa Es como Terminas votando Por el popular Y no por la propuesta Hay una doble Una triple responsabilidad Bueno Primero De los partidos políticos De saber a quién eligen Cuáles son sus cuadros Cuáles son esos perfiles Evidentemente Algunas personas Hablan de ti No pasa por los títulos Puedes tener 50 títulos Pasa por la calidad ética Por el compromiso Y por que sea una persona Que realmente quiere Ir a trabajar por su país Luego pasa por los electores Quienes eligen A estas personas Que luego son cuestionadas O luego van a la cárcel O que están envueltas En escándalos Los ciudadanos Y bueno También pasa Porque vamos Una ciudadanía Que sea crítica Que sea activa Que no espere también Que todo lo dé El gobierno de turno Que también tenga Un rol de participación Y de movilización Si es el caso Para exigir Sus demandas ¿Cuál fue tu última mentira? La última mentira No sé Me agarra Me agarra los efectos De la vacuna No sé No te agarro entonces Efectos de la vacuna No sé Que no hubiera sido Mi última mentira No sé Ya llego Ya llego en 5 Ya llego en 5 ¿Qué crees Que se nos olvidó Preguntarte? O nos faltó preguntar ¿Qué faltó preguntar? ¿Qué te hubiera gustado Que te preguntabas? Este... ¿Y que no te preguntabas? Que no me preguntaron De... Sí, me preguntaste De mi mamá De mi familia Sí ¿No? ¿Me preguntaron todo? No te... Tengo primas Sí Y una está soltera Se acaba de versear Pero tú ya... ¿Cómo es que se llama la bomba? ¿Cómo se le estanquea la bomba? ¿Cómo se le estanquea la bomba? No, 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 no De Instagram ¿Qué quieres? ¿Qué quisieras decir a la gente Que te está viendo esto hoy? Bueno, no Gracias por la oportunidad Este... Me ha agarrado tu boba hoy día Porque de verdad que estoy golpeada Por la vacuna Pero ha sido muy entretenido este espacio Bueno, bajar un poco la tensión Yo veo a veces en las redes Que es un tribunal de la Inquisición En el que todo el mundo insulta a todo el mundo Y a veces descontextualiza todo Hay que ser críticos con la política Sí Pero también hay que ser buenos ciudadanos Porque a veces también señalamos mucho Los errores del gobierno Y los errores de los políticos Pero botamos basura Y escupimos de la calle Exactamente Pero y a lo mejor no somos también Parte de la solución Y no nos movilizamos Y yo siempre llamo esto El sentido crítico No creernos dueños de la verdad Y al final del día Esta es una vida Tan... Tan... Tan cortita En la que... Hay que intentar hacer El mejor esfuerzo Solo tengo la pregunta Has repetido varias veces En movilizarnos ¿A qué te refieres con movilizarnos? Porque capaz nos movilizamos Y Cintia nos pone camiones En Guayaquil No es solo salir a las calles Que es una forma de movilizarse Y es una forma de protesta social Con movilizarnos me refiero A activarnos en foros A presentar demandas ciudadanas A levantar tu voz A ir a los medios de comunicación A hablar A que utilicemos nuestras redes Sí, también para Un chévere TikTok Como que vamos a hacer ahorita Pero también quizá Para visibilizar Visibilizar temas sociales Temas que te competen Como ser humano Como mujer En las causas Tan bonitas Que defienden nuestros jóvenes A eso me refiero Con movilizarse Y muchísimas gracias Cristina Y también Dame el teléfono de tu prima Sí, tu prima Tu prima me decías No, no Tengo dos niñas Ya Y siempre digo esto Porque falta esta representatividad Femenina Cuando Cintia se lanzó a presidenta Esa es la opción de mi hija ¿Por qué? Porque se siente identificada Y muchas veces votamos por eso Porque Esa es la especularidad Es capaz lo más fácil que tenemos Pero ¿Qué le dices a todas esas niñas? Que capaz te ven O no te ven O que quieren incursionar en política O de esas niñas que quieren Hacer de este un mejor país ¿Qué le dices a las niñas? Que aspiren Que sueñen A lo más grande Que lo imposible Solo dure un poquito más Y así como le digo A las jóvenes Que son parte de nuestros talleres De formación y de liderazgo Que hoy me llenan de orgullo Verlas como se atreven Porque a veces No hacemos muchas cosas por miedo Nos vamos a terminar Arrepintiendo No por lo que hicimos Sino por lo que no hicimos Entonces yo sí quiero niñas Que sueñen con lo más grande Todavía lastimosamente Vivimos en una sociedad Que nos condiciona ciertos roles En los que hay tanta Tanta desigualdad Y a lo mejor Tanta discriminación Que las niñas son Todavía A lo mejor Rezagadas Al tema doméstico Incluso Muchos hablan de matrimonio infantil En otros países Por allá lejanos Carajo Pasa aquí En las zonas rurales De nuestro país Donde las niñas son violadas Entonces yo quiero decir Que tenemos una voz Que esa voz hay que hacerla valer Que no tengan miedo De hacerla valer Que no tengan miedo De soñar Y al final del día De construir el proyecto de vida Que les dé la gana De construir Y eso es función De una No sé De un autoexamen De saber que es lo que quieres Y muchas gracias Muchas gracias De tu casa Y gracias por haber Estado con nosotros Muchas gracias a todos Y todas Por haber escuchado Y asistido también A esta transmisión Desde Aleva y a fondo Y no se olviden suscribirse No se olviden también aportar Y que más Y que esto fue De Aleva Y a fondo Porque recuerden Que estamos de Aleva Y en el fondo Todos somos buenos Nos vemos la próxima Suerte Chao Desconectado